¿Cómo te sentiste ahora jugando con él? ¿Cómo te sentiste ahora jugando con él y en un momento en un tridente con Avales? Bien, bien. Son jugadores importantes que suman muchísimo y bueno, trato de acoplarme a ellos y que también ellos se intenten acoplar a mí. Así sumamos, ¿no? Todos juntos. Se viene una seguidilla de partidos importante, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que descansar bien, porque se realismo ahora, porque vienen muchos partidos seguidos, así que hay que sacar los mejores resultados. Fabián Nardosa les comentó si te va a dar un poquito de descanso o los va a meter a todos contra la Copa Argentina también. Todavía no nos dijo nada, así que bueno, esperar. Si hay que jugar, jugaremos. Gracias. Gracias. Gracias.